Hoy estamos aquí, como puedes ver, con mucha gente, muchos niños, lanzando el álbum de Panini de las estampas del Mundial de Fútbol en Catán este año, que va a ser en este año noviembre, normalmente en verano los Juegos, este año por primera vez va a ser en noviembre. Y pues nosotros iniciamos esa fiesta del fútbol colocando en nuestras tiendas de manera exclusiva tanto el álbum como las estampas que se colocan después en el álbum con los jugadores, con los estadios, con los equipos y todo eso. Pues lo puedes encontrar en los supermercados nacionales, Jumbo, Juguetón, Casa Cuesta y Cuesta Libros. ¿Cómo se logró esta relación con el Catán y el Mundial de Fútbol? Bueno, eso habría que preguntárselo a la FIFA, pero tú sabes que esos países se anotan, tratan de convencer a la FIFA para que sean anfitrones y después de una selección de ellos se elija el país. ¿Cómo le ha parecido el respaldo de la gente, un público que es de un país que es conocido mundialmente más por el béisbol, el baloncesto, también el voleibol? ¿Cómo le ha parecido la expectativa y el respaldo de la gente? Me parece muy bien y ha crecido mucho el fútbol aquí, porque como dice, hace 10, 15 años no era un país muy fuerte en el fútbol, era más México, Argentina, Colombia, todo eso. Pero aquí hay mucha pasión, muchos jugadores, ya estamos viendo jugadores dominicanos en liga afuera, es muy importante. Ahora el equipo joven avanzó bastante y ojalá en cuatro años a lo mejor dominicana clasifica también para un Mundial. Muchas gracias. Gracias.